Y estamos acá para hablar exactamente de alteraciones de tránsito intestinal junto al doctor Mauricio Givinisco Gramajo Moregria. ¿Cómo está doctor? Hola, bueno, ¿cómo está? Siempre un placer estar en el programa. Contame qué es lo que son las alteraciones de tránsito intestinal. Lo tengo que leer para acordar. No, está bien. Más que nada, las alteraciones de tránsito intestinal son manifestaciones propias del organismo a ciertas enfermedades. ¿A qué me refiero con las alteraciones? Básicamente son la constipación y la diarrea. ¿Qué constipación? Claro, es algo sencillo que puede tornarse algo un poco más complicado. Claro, ¿cómo se llama? Son manifestaciones propias de enfermedades. Por ejemplo, si uno tiene problemas de vesículas, tiene cálculos al golpear el intestino, si está vesícula con piedra, va a llevar que el intestino se defienda, se quede quietito y lleva que de manera tardía uno vaya de cuerpo, eso lleva a que haya una constipación, o lo estimula al golpearle más mucho de cuerpo, entonces se va a necesitar con la diarrea. ¿Qué es lo que pasa? Estas alteraciones pueden estar una, predominan una sobre otras, ambas, pero también van a estar con otro tipo de manifestación, con una distensión, puede tener gruto, malestar. Entonces hay que ver cada cuadro. Por ejemplo, si uno tiene un cuadro de apendicite, inicialmente uno va a perder el apetito. Si bien va a tener el dolor abdominal intenso... Es como algo que es más pequeño y que se transforma en lo que decíamos, se transforma en algo mucho más complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente cuando se irrita el peritono, que es una capita que cubre el intestino, el paciente va a tener diarrea. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Que uno no piensa que en un momento que hay un apendicite, si uno dice, me ha caído mal en la comida inicialmente, empieza a tomar medicamentos, que hace para evitar el dolor, la molestia... Claro, analgésicos, antibióticos, por ahí... Máscara esos síntomas, o toman, por ejemplo, una pastilla para cortar esa diarrea y empeora, porque el organismo se está depurando y esa infección queda resguardada en el abdomen, lo que lleva a complicaciones, que puede llevar a que se perforese... Que son mucho peores, mucho más complicadas. Claro, por supuesto. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se llega a decir, bueno, esto es lo que hay que realizar? ¿Hay que realizar una operación? ¿Cómo se trata esto? Lo principal es que siempre que uno tenga una molestia o alteración en este ritmo evacuatorio, es consultar al médico para que se vea evaluado, si se lo tiene que tocar, palpar y hacer... Uno se apoya en ciertos estudios, los laboratorios, las imágenes, que eso es como un mapa del cuerpo, con eso es como determinar de qué enfermedad se trata. Si el mismo es un tratamiento médico, sí, o un tratamiento quirúrgico. Lo cierto es que es importante no automedicarse en primera instancia, si no va a llevar a complicaciones que estamos hablando. Entonces, el mayor problema es la gente que por ahí dice, bueno, estoy mal del estómago y me tomo tal pastilla para lo que sea, porque eso lleva a enfermedades más complicadas. Así es, lleva a que la enfermedad sigue evolucionando, sigue a su curso, inicialmente va a ir cediendo las molestias con los medicamentos, pero esto solamente va a solapar, digamos, lo que son los síntomas, y después no va, los medicamentos van a poder solventar esta dolencia, y ya estábamos hablando de complicaciones, por ejemplo, que se haya roto el intestino, se perforó lo que es la base de la apéndice, entonces ya requiere un tratamiento, digamos, quirúrgico. De cierta primera instancia se puede haber resuelto sin llegar grandes internaciones que llevaran a complicaciones propias de la enfermedad, más que nada. Claro, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes, doctor? Sí, me pueden conseguir en las redes como Dr. Jibilisco Gramajo Moreira o en mi teléfono particular 3814-989163. Buenísimo. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos a ver si podemos despejar todas las dudas de la gente. Doctor, ¿le gusta el helado? Sí, por supuesto. Claro, ¿y sabe cuál es el mejor helado? El de copito. ¡Gracias!